El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos nuestros televidentes que están conectados con nosotros en Colombia y en el mundo. Arranquemos de una vez porque material es lo que tenemos hoy a raíz de tanta accidentalidad que ha ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó definitivamente en el accidente de la autopista Piedecuesta, donde resultó muerto nuestro amigo el policía Orlando Belandia, de la Policía de Tránsito y Transporte? Un buen elemento, era conductor de la camioneta en la que se desplaza el comandante de la Policía de Tránsito, el mayor Tafur. El mayor Tafur no, bueno, el comandante de la Policía de Tránsito. Este era un buen muchacho, iba a recoger a su papá, vivía en Piedecuesta. Iba con otra persona también al parecer, pero gracias a Dios, a la otra persona solo resultó herida. Pero muerto este policía amigo nuestro que está velando en la funeraria las colinas y que será sepultado mañana. ¿Qué dice la información? El hecho ocurrió en la vía entre Florio Blanca y Piedecuesta, cerca del sector conocido como Plata Acero, cuando el conductor de este camión cargado con pollos, que viajaba en sentido norte-sur, por exceso de velocidad pasó el carril envistiendo una camioneta, un vehículo y dos motocicletas. El carro cuando se dio cuenta venía un carro en contravía, atropelló dos motos y enseguida, pues claro, ahí ya estaban físicamente parados, lo trancó en la camioneta, la Nissan. Entonces, eso son cosas instantáneas que no se sabe ni a qué momento fue lo que sucedió en el accidente. Uno de los motocicletas murió a causa del impacto, mientras el otro fue remitido a un centro asistencial. La moto, señora, ahí está tirado muerto, la señora quedó toda herida, toda, pero bastante maltratada al lado de la cuneta. La camioneta colisionó con la otra camioneta y las dos motos respectivas, con el saldo que se tiene una persona fallecida y dos personas que se fueron trasladadas a la clínica Piedecuesta. En el accidente fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Piedecuesta, ya que se presentó un con alto incendio. Testigos aseguran que el conductor del furgón viajaba con un menor. El hombre se bajó con un bebé, con un niño que llevaba ahí, y agarró el camino para allá, creo que lo tienen ahí en la policía, no sé quién lo tenga, pero el accidente fue grave. Expertos de la Policía de Tránsito analizaron la escena para entregar una hipótesis sobre lo que pudo ocurrir al camión para causar este accidente. Increíble, Dios mío, lo que ocurrió por la irresponsabilidad del conductor de una turbo, de una NPR, que cargaba pollos, y además, según dice un testigo, que él iba con una niña. ¿De cuántos años era la niña más o menos? Como de unos cinco o seis años o más. Bueno, él iba con una niña de todas maneras. ¿Y qué pasó? Se puso a correr como locos chancletas en el camión blanco que transportaba pollos. Se descontroló, o puso, o estaba haciendo esta venida que hacen muchos conductores, cuando van manejando, muchas viejas y muchos tipos. Por eso es que matan a motociclistas, por eso es que le pegan a las motociclistas. Y dicen que los motociclistas somos los causantes del accidente. No, esto no fue cierto. Inclusive ayer, en la muerte del peatón del abuelito de 75 años, la culpa no la tuvo el motociclista. Fue el abuelito que se atravesó, no por la zona peatonal por donde debe pasar, por las puntas de los semáforos, sino por la mitad de una cuadra, en un sitio donde la velocidad de los vehículos es alta, en plena carrera 27, así vaya a 30 kilómetros por hora. El abuelito no resistió el que pasé anoche. El abuelito murió. ¿Qué dice la información? ¿Tenemos dificultades con esa? Bueno. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces en la policía, lo que capturó a los tres atracadores? ¿Qué pasó con esa información? ¿Qué pasó con esa noticia? Estos son los dos adultos que junto a un adolescente habían hurtado 31 mil pesos a un taxista en el sector de Zapamanga, en Florida Blanca. Estas personas se hicieron pasar como pasajeros, hicieron uso del servicio normal del taxi y ubicaron al taxista en un sitio que se encontraba solo para poder asimismo intimidarlo con armas blancas. Él accedió a entregarles el dinero, tan pronto fue amenazado. Posterior a esto se bajan del taxi, emprenden la audida, el taxista acude a la reacción policial. Gracias a la oportuna denuncia del taxista, la patrulla del sector logró dar con los delincuentes cuando se escondían con el botín. Reconocidos en el sector más que todo era por el tema de sus antecedentes judiciales. Una de estas personas ostentaba casa por cárcel, fue identificado con antecedentes ya penales y hacía parte ya de grupos delincuenciales. Una nueva banda que se desmantela, esta, dedicar roba a taxistas en el sector de Florida Blanca. Grave la situación, hombre. Tremendo. Y pero bueno, gracias a Dios que atracaron, perdón, que cogieron a esa pareja de atracadores. Entonces son miserables. Y los policías deben decirle a los taxistas que han atracado en ese sector, porque esos atracaban en Zapamanga, por el lado del terminal de transportes, y por el lado del barrio Los Rocío. Si usted como taxista o conductor de vehículos sabe que a usted lo atracaron, de pronto conoce a los atracadores, vaya, amplíe el denuncio, porque pobrecitos van a dormir hacinados, según la Secretaría de Salud de Bucaramanga, que le importa más la salud de los delincuentes que la salud de nosotros, que podemos ser víctimas de una apuñalada, un sujeto de estos. Bueno, ¿dónde nosotros tenemos que ir a hacer la revisión técnico-mecánica de las motos, de los carros, de los buses, de los automóviles, de los taxis? Aquí en CNT, donde apoyan al defensor de los motociclistas. Boulevard Santander, carrera 17 y 18, y kilómetro 2 de la vía Coca-Cola-Girón. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Pero allí es donde nosotros debemos ir a hacer la revisión técnico-mecánica de las motos, no ir a la dirección de tránsito, porque fuera de que la dirección de tránsito a nosotros nos saca comparendos, nos saca partes, ¿cierto? Nos saca multas, a la grúa le echan 16 motos, es una persecución contra las motos, terrible, también contra los carros, y fuera de eso hay muchos idiotas que van disque a hacer la revisión técnico-mecánica en el CNT del tránsito de Bucaramanga, en el CDA. ¿Qué tal eso? ¿Por qué van allá? ¿Es que no les duele que a un primo suyo o a un tío le hayan quitado la moto? ¿Que a su familiar, así usted tenga carro o no lo tenga? ¿Por qué van allá? No sean orejones. Entonces, sáquenlo en CNT, no vayan a esa parte de allá porque eso es de verdad definitivamente regalarle la... Mire este accidente que ocurrió en la carrera 27 con la avenida González Valencia anoche. Llegamos y resulta que había una señora, ahí, ahí está la señora, porque esta señora iba por la 27 normal en su motico, ya iba para su casa a descansar, ya iba a dormir, y de pronto una motociclista, una peladita de 27 años, flaquita, que trabaja, no sé, que tenía pantalón verde, la lo voy a mostrar, la niña, la peladita resulta que se tragó así el semáforo con esta biwi negra, se comió el semáforo, pero a toda mecha se lo comió, y le pegó por el costado a la señora de la moto, a la que iba en la AKT Flex, o qué es esa, bueno, esta es la Suzuki, la biwi, la biwi es en la que se desplazaba la infractora, la que se comió el semáforo. Y en esta motocicleta, ahí en la avenida González Valencia, iba la señora de... iba la señora que vieron en la ambulancia. Escuchamos qué dice la noticia, la placa de la moto es BFD 99A, anoche, eso fue como a las 9 y media de la noche en la avenida González Valencia con carrera 27. ¿Qué dice la noticia? Escuchemos a ver qué logramos cantar allí. Bueno, no tiene audio la nota, no, no le alcanzamos a copiar, pero bueno. Eso es lo que ocurrió por la irresponsabilidad de la conductora de la motocicleta de la biwi negra, que así, literalmente, como lo estoy diciendo y me da pena si yo atropello el idioma, lo que sea, pero se tragó el semáforo, QBO 97B de la biwi negra, se tragó el semáforo. Tengo que averiguar quién es esa infractora, me tienen que decir los nombres, pero lamentablemente eso fue lo que ocurrió en la carrera 27 con avenida González Valencia. ¿Alcanzamos a tomarle el audio un poquitico o no? ¿Nada? No, no alcanzamos a tomarle el audio. Bueno, más adelante creo que así. Es que estas imágenes fueron grabadas con el celular. Tal vez allí nos falló un poquitico el audio del celular, pero bueno. De todas maneras, yo quería que ustedes lo vieran para que se dieran cuenta la irresponsabilidad. Que uno dice que los muchachos, que los ñeritos, son los que se comen los semáforos. No, vea, eso hasta las mujeres, uno cree que las mujeres es la madre, lo mejor, de las personas que conducen sus vehículos. Ahí se le alcanza a ver el pantalón verde, el pantalón verde ahí, detrás del paramédico. Ella fue la que se comió el semáforo y golpeó a la muchacha, a la señora de la moto roja. Dejémoslo allí. Después de la pausa, que les voy a mostrar a los televidentes de impacto. Primero voy a saludar, primero, lógicamente, a todos nuestros televidentes que estén conectados con nosotros en Colombia y en el mundo. A ver, ¿a quiénes nos sintonizan? Nos sintonizan. Motoclub Pulsar, Santander, André Puerda, que está en la sintonía. A la familia Galán también. Saludos moteros también para Motoclub FZ, que se reúne en la carrera 27 con calle 56. A Wilfer, Club FZ Santander, Club FZ Bucaramanga, Mario González. También al tío de Moteros Pulsar Club, de Motoclub Giron. A Moteros Pulsar Club de Florida Blanca, mi amigo Juan Carlos Camacho Delgado. Bueno, son muchos televidentes que siempre están con nosotros en impacto, el defensor de los motociclistas. Después de la pausa, les voy a mostrar cómo en el sector de Avaria, en el norte de Bucaramanga, capturaron a cuatro hombres y una mujer que estaban traficando con drogas. También el accidente que ocurrió en Pamplona. El 5 de junio se mantiene como el día sin carro para Bucaramanga. No importa que se jodan los comerciantes. A la cara de lo que le interesa es cobrarle el impuesto de industria y comercio, pero así ellos no tengan buenas ventas. ¿Qué tal eso, no? Ay, Dios mío. Falsos dirigentes de los taxistas. Le voy a mostrar a un señor que al vito, que me ha mandado tantas veces en la fiscalía, porque yo aquí le critico a todas sus pendejas y le voy a volver a criticar a otra. Y seguro que va a pedir la copia del programa aquí a TVC, que va a demandarme, pero ya en la fiscalía no le para bolas cuando va a poner denuncias contra José Velázquez. Este tipo dice que no, que no va a participar en la protesta. Es lambón con el alcalde. Además, como que a él no le duele que a los taxistas le saquen parte, le saquen un comparendo si van a más de 60 kilómetros por hora por la autopista. ¿Qué tal eso, no? Porque la norma quedó que para 80 kilómetros por hora, es la autopista para conductores de motos y carros particulares. Y para conductores de servicio público, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Le están violando el derecho a la igualdad. Pero a ese señor dirigente no le importa 5. Y le va a decir el nombre, se llama Carmelo Guerrero de una vez. También le voy a mostrar cómo en Venezuela deportaron a unos colombianos ya a raíz de las tantas protestas. Los venezolanos residentes de Bucaramanga, cómo protestaron también frente al consulado. Todo después de la pausa. Impacto, donde usted es el protagonista. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. Llenela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683 76 79. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manecar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manecar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683 2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. De lunes a domingo en Marjucos. Restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 Esquina, domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. For Plus, todo en fibra de vidrio. Maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita 1815. Amigo taxista, amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. For Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar. For Plus, somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San. Lo mejor es Carfri San. Fit For. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit For. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para todos los amigos guardias de seguridad del Centro Comercial La Quinta. Quienes hoy nos saludamos. Saludos a Gerson Ramírez, a Jonathan Pabón, que me hicieron el saludo motero. Bien, bien, bien. Lo mismo que para mi amigo Serafín Murillo en el Tejado Norte 1. Y allá el jefe de seguridad y portería de nuestro amigo HG. Saludo motero para él. Para Juan Carlos Villamizar en Lagos, que también nos está sintonizando. En el barrio Antonio Santos para Carlos Carrillo. Lo mismo a Ciro Banegas. A Jorge Tarazona. A los periodistas que ayer celebraron el Día de Periodistas con Doña Doris Vega y Óscar Villamizar. A Quique Plata. A Óscar Villamizar. Edgar Villamizar, mi amigo Edgar Villamizar, que ahora está en la primera. A Óscar Forero Manrique, maldita violencia. Que invita a Pastor Fésgar Ramírez. A Ciro Banegas, que también me hace el saludo motero. A mi amigo Jorge Tarazona, a quien le debo el nombre de Impacto, el defensor de los motociclistas. Lo mismo que, ay, se me olvida el nombre, Humberto Duarte, por supuesto, Humberto Duarte. Carlos Serrano también nos está sintonizando. El ingeniero Jorge Serrano, su hermano, hermano del periodista Carlos Serrano. El ingeniero Jorge Serrano y su mamita, que son firmes televidentes de Impacto. En el sector de Bavaria, en el norte de Bucaramanga, la policía hizo un excelente trabajo. Porque la gente ya estaba mamada de que allá llegaban los ñeritos, atracaban, vendían droga como un berraco. Habían desactivado varias veces algunas cámaras de seguridad. Pero por fin les cayó y capturaron hasta una vieja que se la daba la mazana del barrio, una gafufita, vea. Cuatro tipos y una vieja capturados. La captura de la mujer y los dos hombres se logró mediante un allanamiento adelantado en el sector de Bavaria, en el norte de Bucaramanga. Vendía estupefacientes en menores cantidades y que la comunidad se quejaba permanentemente. Después de unas horas de investigación, de coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se autorizan los allanamientos, se hace la diligencia y allí se encuentra el alucinógeno, un arma de fuego, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Esto con el fin de garantizar y atender los requerimientos de la comunidad y la lucha frontal contra el tráfico de menores cantidades que nos azotan en este sector de la ciudad. En poder de los hombres se encontraron varias dosis de bazuco, un arma de fuego y municiones. Según la policía, la banda pretendía tomar el control en barrios como Nariño y Gaitán. Este accionar muchas veces se hereda. A veces tenemos generaciones tras generaciones dedicadas exclusivamente al tráfico de estupefacientes. Se mueren los padres, le dejan a los hijos, los hijos siguen con esta actividad delincuencial y se va heredando. Es una forma de ganarse la vida fácil, de tener ganancias fácilmente, el facilismo, la falta de valores también, de trabajar, de conseguirse el dinero trabajando. Son muchas cosas que inciden en este fenómeno. Esta banda operaba desde hace más de dos años en esta zona de Bucaramanga y se había convertido en un mito de inseguridad para la policía. Queda eso, ¿no? Pero les dieron duro, gracias a Dios, porque a todas esas ratas, diñeros y delincuentes hay que darles duro. Saludos a mi amigo Javier Arenas, un masajista, un quiropráctico y acupunturista profesional. Javier Arenas es mi amigo. Usted puede ir por terapias de dolor de espalda, masajes, tratamientos, de vacunterapia, gimnasia pasiva, agujas para desgazar. Usted quiere tener los servicios profesionales de mi amigo Javier Arenas, llame al 317-246-4467 o a este número. Apúntenlo ya rápido. 659-8939, repito, 659-8939, para que adquiera los servicios profesionales de mi amigo Javier Arenas. También cafetería La Gran Tertulia, comida saludable en el edificio CES, aquí en la portería del edificio del Sindicato Educadores de Santander. Saludos para mi amigo Iván y Juan Villamizar, hermanos que tienen la cafetería y que anoche la comida con Doña Doris Vega y Óscar Villamizar con los periodistas espectacular, deliciosa y además que no hizo daño. Saludos para Rodrigo Villamizar, su papá, y a la señora esposa de Iván Villamizar, la señora María Isabel, que están sintonizándonos en este momento. Seguimos. Mire esto. ¿Qué tal? Un tipo disquedirigente de los taxistas. Pero díganme ustedes, señores taxistas, a ustedes les sacaron parte si van a más de 60 kilómetros por hora por la autopista Bucaramanga a Piedecuesta. Y en Piedecuesta también van a implementar, dice que la máxima velocidad para todos es de 60 kilómetros. ¿Qué tal, no? Tenemos que hablar con el secretario de Tránsito o el director de Tránsito de Piedecuesta, Humberto Ortiz. Tengo que hablar con el alcalde Chicho Becerra porque eso no puede ser así. Y es hablando, es dialogando. Pero este dirigente de los taxistas que se llama Carmelo Guerrero, quien me ha demandado tantas veces en la fiscalía, a él no le importa que a los taxistas le saquen un comparendo de 60 mil, perdón, de 308 mil pesos. ¿Por qué razón? Porque siguió la norma de límite de velocidad de más de 60 kilómetros por hora que está prohibido para los taxistas o conductores de vehículos de servicio público de la autopista Florida Blanca o Bucaramanga. ¿Qué tal eso, no? A este tipo no le importa. Mire el cinismo, mire cómo habla este señor. ¿Qué tal, no? Pura pantalla. Pero a él no le importa a los taxistas. Y así ustedes, amigos taxistas y disque de una veeduría que él tiene, ¿lo siguen a él como bobitos? No. Analicen lo que le está diciendo aquí. Por eso voy a pasar esta nota. Ante la amenaza de posible paro por parte del gremio de taxistas, el vocero anunció que mañana no se llevará a cabo la jornada de protesta. Pero no descartan esta medida, que es una de las vías para manifestar su inconformidad frente a los nuevos límites de velocidad. Los derechos de nosotros, nosotros somos un transporte autorizado, legal, están siendo vulnerados. ¿Por qué? Porque las autoridades y las empresas afiliadoras, en cambio de colaborarle a nuestros compañeros, que estamos en el día a día adquiriendo el sustento para ayudar a las familias, lo que tenemos es violación a las normas, abusos de sobrecostos, en todo lo que tenga que ver con el transporte autorizado. Asimismo, afirman que el rechazo es rotundo ante estas nuevas medidas que está tomando la autoridad. Lo está reduciendo a 60 kilómetros por hora. La ley, según un volante que estamos repartiendo, la ley 1239 del 2008 y la resolución 384 del 2010 del Ministerio de Transportes, para que sea modificada tiene que hacer el mismo Ministerio de Transportes. Por las vías nacionales podemos andar nosotros máximo a 80 kilómetros por hora. La veeduría metropolitana del transporte está adelantando todos los trámites para ir hasta las últimas instancias. De no haya respuesta, tomarían medidas por su cuenta. Un llamado y alerta a los compañeros, los puntos que estamos en el momento que nos están afectando. El segundo volante lo vamos a repartir más o menos en ocho días, donde estaremos fijando una hora cero para una protesta con la mayoría del gremio que está a favor de nosotros. El gremio de taxistas continúa esperando ser escuchados por parte de la autoridad encargada y así tomar medidas que no los perjudiquen. ¿Qué tal este tipo? Da risa. Que dice que la mayoría de los del gremio que están con él, ustedes como taxistas, inclusive los que están con él, ¿ustedes no van a participar en el Plan Tortugas? Plan Tortugas, Plan Tortugas, no es cerrar las vías, no es hacer nada ilegal, es demostrar que andando a menos de 30 kilómetros por hora, a menos de 60 kilómetros por hora, ustedes van a ser trancón. ¿Por qué? Y le están violando el derecho a la igualdad que constitucionalmente tienen. ¿Por qué? Porque a ustedes los obligan a ir a máximo 60. Y da la casualidad de que un carro va aquí, un taxi va aquí y otro taxi va aquí, otro vehículo de servicio público. Y ellos no pueden andar sino máximo 60. Entonces los carros particulares y las motos que podemos andar máximo 80, les tenemos que ir bien detrás. Se arma el trancón peor, por Dios. Y usted le creería a un señor de esos cosas como Carmelo Guerrero, que disquiligente de los taxistas, que le importa cinco, que le vienen el derecho a la igualdad porque dicen que no, que ellos no van a participar. Analicen muchachos, analicen. Porque esos cuenticos son puros, que estamos en la época de elecciones para sacar tajadas, pero pilas con eso, no pilas, no se dejen. Entonces, mire, si quiere pasemos primero la nota del policía que murió, que murió en la autopista. Pasemos la nota, ¿de una vez? Sí, pasémosla. Pasemos la nota, creo que esa es la... Ay, Dios mío. Bueno, la uno, pasenme la uno otra vez, Juan, hágame el favor, porque increíble. Este fue el policía de tránsito, un gran amigo que murió y que está siendo velado en la funeraria... ¿Funeraria qué dije yo? Las Colinas. Y que mañana será sepultado. O pasenme la foto, no importa. Este es el amigo del policía. Él, en vida, respondía el nombre de Oscar Belandia Carreño. Era un gran agente de policía de tránsito. Era el conductor del comandante de la policía de tránsito. Era un buen hijo. Iba a recoger a su papito. El día que lo mataron en la autopista, ayer, iba a recoger a su papá. Su papá se quedó esperándolo. Estaba de descanso. Usted sabe que los policías tienen horarios criminales que casi no los dejan dormir. No tienen tiempo para la familia. Sin embargo, él, a pesar de tener hijos, de tener una esposa, dijo, no, no importa. Yo voy a recoger a mi papá, porque mi papá es primero, vea, un buen hijo. Y que murió por culpa de un irresponsable conductor del vehículo de una Turbo, que lo atropelló, porque el tipo del de la Turbo iba, al parecer, corriendo como lo que en chancletas, algo pasó, se distrajo, se salió de la curva, se pasó para el otro carril y mató de frente a este policía y casi que a otra muchacha que está bastante herida. Pase en la tumba y mañana vamos a ir al seferio de este gran amigo. Vamos a ir esta noche a la furia de él. Sigamos. En Venezuela deportaron a colombianos a raíz de las protestas, a raíz de la situación que tiene el presidente Nicolás Maduro con la oposición. Han sido deportados por el gobierno venezolano. A algunos de ellos su documentación ha sido retirada y decomisada, colocándolos en la frontera colombo-venezolana, lejos de sus familias y enfrentando una difícil situación. Conozcamos la problemática que hoy manifiestan. Los más de 60 colombianos deportados de Venezuela hoy enfrentan situaciones extremas en la capital de Norte de Santander. En el centro de migraciones los han albergado y con la gestión de la Cancillería y la Oficina de la Defensoría del Pueblo, algunos podrán retornar a sus ciudades de origen en Colombia. Una voz de aliento porque ya probablemente ya podemos estar viajando hoy o mañana hacia el hogar de Puerto Carreño. Pues allá más o menos ya uno ya tiene más idea, más guía para uno guiarse, ya tiene conocidos y todo. Autoridades venezolanas le decomisaron su documentación. Hoy su afán es lograr que sus familias retornen a Colombia y poder salir del caos que actualmente vive el país venezolano. Se pasaron de calidad de maltratadores unos, otros no, porque fueron muchos los que andaban patrullando. Así como a esto y la situación y más lo que estamos viendo, esto se va como para una guerra a una guerra. Muchas de estas personas argumentaron haber sido maltratados y no entender el motivo de su deportación, si varios de ellos cumplían con su documentación o simplemente realizaban turismo en Venezuela. Pues por medio de los programas del gobierno nacional, por medio de la gestión de la Cancillería... Bueno, eso es lo que pasó en Venezuela a raíz de las deportaciones que se vienen dando y de las protestas. Saludo, motero, para los amigos del Club Motosport, para Álvaro Carreño, para Álvaro Rueda del Club CBF, que también nos está sintonizando, para los amigos del Club Scooter Tuning, de zona Stun... Biwis, que nos están sintonizando también para los amigos del Club GT, del Club TTR, del Club GS, a los jueces, Suzuki GS, a Gerson, y que asistan a la reunión en Gerson, que nos asiste a la última, a Carlos Becerra, que también nos está sintonizando a esta hora. ¿Quién más? Bueno, son muchos amigos que siguen con nosotros. Miremos cómo... ¡Ay, bendito Dios! ¿Qué me pasó aquí? ¡Ey, ey, ey! Se me fue... Se me fue la paloma. ¡Ay, bendito Dios! Juan, ¿con qué vamos? Vamos con lo del consulado de Venezuela en Bucaramanga. Hubo una protesta de los venezolanos que residen en Bucaramanga a raíz de los asesinatos de tres personas por parte, según la oposición, de miembros de la Guardia Nacional y encapuchados del gobierno. ¿Qué dice la información? Ciudadanos venezolanos marcharon en silencio y con una corona fúnebre desde el Centro Comercial La Quinta hacia el consulado de este país para protestar por la muerte de tres estudiantes ocurridas en las múltiples marchas que se llevan a cabo en estos días en el territorio venezolano. Tiene dos objetivos principalmente, si se dan cuenta todos estamos de luto. Nuestro ánimo refleja el luto que estamos viviendo por Venezuela, por nuestro país y los dos objetivos son el primero que estamos realmente consternados por los muertos que han habido en el país y que queremos estar apoyando a sus familiares, a las mamás, a los papás, a los hermanos de esa gente que ha muerto y que hoy en día son los héroes de Venezuela porque han salido a luchar por nosotros y el segundo motivo es el luto que nosotros estamos viviendo simbólicamente por la muerte de la Guardia Nacional. Según los manifestantes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha encargado sistemáticamente en coartar la libertad de prensa para no permitir la difusión del conflicto que en este momento se vive en Venezuela. Hay un problema de medios de comunicación en Venezuela bastante grande y necesita saber el mundo lo que está sucediendo en Venezuela. Ese es el motivo de nuestra marcha principal, apoyo a esos venezolanos que han fallecido. Además de este tipo de manifestaciones, los ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad se reunirán diariamente en el Parque San Pío para orar por sus compatriotas en un acto simbólico en contra del gobierno de Maduro. Bueno, protesta y más protestas en Venezuela. El 5 de junio se mantiene como el día sin carro en Bucaramanga. Aquí los buses contaminan, ¿cierto? Aquí hay fábricas que contaminan, aquí hay empresas que contaminan, aquí hay hasta las mismas motos de los dejadientes de tránsito contaminan, pero nos van a meter días sin carro, días sin moto y es que para la medición, para ver cómo estamos contaminando y si se han bajado o no los niveles. El director de tránsito aquí le está haciendo favores, hombre. ¿Días sin carro el 5 de junio? No, ¿qué tal? Pero bueno, vamos mejor con otra cosa. ¿Qué golpiza la que le dieron a un vecino de la sede política de Jaime Durán Barrera y de otro candidato al Senado, no, del candidato a la Cámara de Edgar Gómez Román? Porque el vecino estaba tomando fotografías de cómo habían repartido comida y la gente había tirado el mugrero a la calle ensuciándole el barrio, ensuciando la cuadra y todo. Por eso, alguien de allá se salió de la sede y, téngale, metió un leñazo. Pero lo más bravo es que Miguel J. Alenas Prada, el director del Partido Liberal en Santander diga que no, que ahí no pasó nada. Entonces, ¿qué le pasó al señor? ¿Por qué ese señor denuncia? ¿Por qué es un bonito y le gusta montar problema? No, es que el señor está indignado como están indignados todos los vecinos y todos los de Bucaramanga, que en la carrera 27, en las vías principales, los carros los cargan, perdón, cuadran los carros y las motos sobre los andenes y por allá nunca pasan las grúas porque son de políticos. ¿Cierto? Los carros los paran en plena hora pico en la carrera 27, carrera 37, en calles principales, cierran la cuadra para los vecinos, no los dejan entrar ni siquiera a sus negocios o a sus casas y no pasa nada. Ahí no hay policía de tránsito. La montadera solo es para los de las motos. Dejan a desaseo el mugre cuando hay campaña política en todos lados. Dejan desorden, dejan basuras, dejan restos de comida. ¿Y por qué ese vecino se salió a tomarle una foto? Le metieron un leñazo. Pero el director del Partido Liberal dice Miguel J. Tareno Osperada. El gobernador dice que no, aquí no ha pasado nada. Este joven denunció haber sido agredido físicamente por un integrante de la campaña de dos candidatos liberales al Congreso de la República. Los hechos, según él, se presentaron cuando tomaba unas fotos por un supuesto desaseo tras un acto político. Se le repartió almuerzo a más de mil personas y pues, por supuesto, yo muy indignado saqué mi celular y empecé a tomar algunas fotografías y en ese momento sale alguien de la campaña a amenazarme, a decirme que me iban a matar y que yo era un sapo y que esto y que lo otro. Al parecer, con un palo lo golpearon hasta dejarlo casi inconsciente. Y yo estaba pues con un bebé, yo estaba con mi esposa y con un bebé y el tipo de repente pues sacó un palo y me pegó aquí, aquí en la frente, como te das cuenta. El director del partido, Miguel Arenas, negó que ocurrieron tales hechos y que por el contrario siempre se ha mantenido el orden a la hora de hacer publicidad. De inmediato se ordenó el desmonte de la tarima y el de hacer el aseo respectivo en la zona. Así se hizo, no se presentó en absoluto ningún problema. De igual forma, no descarte que la denuncia se trate de opositores. Eso es normal de los demás directorios y aún nosotros entendemos los vecinos se molestan por estos actos y en especial por los cierres de vías. No tengo ningún color político, no estoy afiliado a ninguna organización. Yo soy comerciante, no tengo realmente nada en contra de ellos. Tampoco mi padre realmente es liberal inclusive. El joven señaló que ya instauró una demanda en la fiscalía para que resuelvan el asunto. ¿Qué tal, no? Miguel J. dice que de pronto será algún vecino las diferencias políticas y es normal los contradictores. No, doctor, miren las fotos, ¿ustedes vieron las fotos que pasó al vecino? Miren, casi le abren la cabeza al señor. Ay, doctorcito, y esos son los políticos en plena época electoral. Pájale, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, señor. Bueno, veamos mejor cómo podemos ir a Cabrito a la Brasa, sí, estamos bien de Cabrito a la Brasa. ¿Sirve? Pongámosle, entonces vamos a comer Cabrito a la Brasa. Allí me invitaron el domingo, estuve comiendo en la carrera 26. Miren, miren el espectacular Cabrito a la Brasa. Esta es la carrera 26 número 2015, creo, 2014, 2015. Restaurante Cabrito a la Brasa. Entramos allí, estuvimos el domingo comiendo delicioso. Allí, mi amigo Miguel, Miguelito, levante la cabeza y su esposa que lo estamos saludando y su hermanita aquí la de azul. Al lado de la pantalla están embolatados llevando las cuentas. Miguelito, a ver, bueno, señora, ¿cómo está usted? Esperemos que vea impacto, que le guste impacto el defensor de los motociclistas. Está acá el pequeño Miguel, nos invitó a que fuéramos a comer Cabrito a la Brasa y allá estuvimos, ¿sí o no Miguelito? Ah, bien. Ahora Cabrito a la Brasa está en la mesa de los Santos en el kilómetro cuatro kilómetros adelante. Vea, esto es, ¿qué tal es esa pepitoria pura, no? Esa ensalada y esa yuca chorreada. ¡Wow! ¡Madre! Mucha delicia, le a uno ganas. Mire, la gente va a comer, va a disfrutar de este Cabrito a la Brasa muy, pero muy rico. Vamos a ver qué tal es la belleza de Cabrito que allí nos dan. Aquí van otros amigos, este señor y su familia son fanáticos, fieles, televidentes de impacto. Están comiendo Cabrito a la Brasa. ¿Qué tal es esos pedazos de Cabrito a la Brasa? Dice Juan. Pero se provoca uno, por Dios. Bueno, mi amigo Miguelón, digan que ustedes vieron el impacto Cabrito a la Brasa en la carrera 26 y vayan a comer delicioso Cabrito a la Brasa, restaurante Cabrito a la Brasa, carrera 26, entre calles 20 y 21 están en este momento. Una pausa y después de la pausa vamos a ver con más información aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Impacto, donde usted es el protagonista. Siempre en familia Carfree San Todos disfrutan Carfree San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfree San Rico si fresco Carfree San Disfrutamos Carfree San El mejor sabor En carnes frías Carfree San Lo mejor es Carfree San Bracho Autos En este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla Además, todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante parrilla y comidas rápidas Reciba un asesor de las unidades técnicas de Colombia UTC para que lo oriente en la formación de su futuro laboral es su gran oportunidad Las unidades técnicas de Colombia UTC con programas técnicos laborales lo capacitan como auxiliar en contabilidad seguridad ocupacional mercadeo y publicidad auxiliar ambiental asistencia jurídica producción industrial sistemas y mantenimiento de computadores preescolar o diseño gráfico publicitario las unidades técnicas de Colombia UTC en el colegio Luis Carlos Galán Serviento del barrio Río Prado garantizamos excelente calidad con fácil financiación informes 659-6037 De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia a la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Amigo taxista amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina en Bucaramanga Ford Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón con su motocicleta en buenas condiciones la tarjeta de propiedad original y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta tenga llantas en buen estado luces alineadas frenos calibrados y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes en jornada continua y los sábados desde las 7 y 30 hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor de la ciudad está en carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa santandereana Perros Mazorcas Picadas y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas al carbón ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto Defensor de los motociclistas En este momento nos reportan de un incendio forestal que se presentó cerca a la finca Asturias la finca de la policía Un incendio forestal que ya gracias a Dios fue controlado por los bomberos de Florida Blanca Saludos para mi amigo Alberto Hernández más conocido como Satélite de la red de cooperantes en Bavaria 2 que nos está sintonizando Una señora que se llama Elena Alba me dice envía un mensaje Soy fiel seguidora tuya y siempre apoyando a los motociclistas Quiero comentarte sobre un accidente ocasionado por un taxista imprudente que me atropelló el día 25 de enero frente a Megamol donde es la parada de Metrolínea Se estacionan hasta 15 taxis ocasionando trancones donde es lugar prohibido estacionar el señor Mario Enrique Pérez de Placas XB U288 conductor del taxi se encontraba estacionado en su lugar abre la puerta del conductor y yo en mi moto voy por la carrera 33 cuando me impacta la punta de la puerta con el pie derecho ocasionándole una herida de 10 centímetros de largo increíble tiene ese pie herido totalmente sí señor ¿qué pasó? y muy ah bueno mi patra y mi derecho ocasionando una herida de 10 centímetros de largo muy profunda me dieron dos meses de incapacidad y después de ese accidente siguieron los taxistas como si nada hubiese pasado por eso te escribo porque tú estás más cerca de las personas que pueden tomar medidas drásticas en este asunto y vos se quiere decirle que los alférez están actuando mal ya que ven que hay un accidente y permiten que abogados y conductores decían en arreglos cuando hubo un herido y sangre esto no deben permitirlo sobre ninguna circunstancia no se presten para arreglos sucios y arreglados por debajo de cuerda que el herido ya se lo llevaron increíble pero los agentes de tránsito hay taxistas parados en frente a Megamol y en ciertos prohibidos y en la carrera 27 frente a la clínica comuneros y ahí no hay policía ni agentes de tránsito nada ah no agentes de tránsito y policía si hay pero molestando jodiendo motociclistas solo contra la moto una persecución infame ilegal además uno se hace al lado de un agente de tránsito por ahí a las 7 de la mañana y se disgusta el director o los comandantes porque dice que nada más llevan 60 motos y la cuota es echar 100 motos diarias en las grúas ah que tal eso que miserable por Dios pero de eso le van a dar cuenta al señor también saludos a mi amigo Luis Alberto Duarte Triana que también está sintonizándonos pero primero vamos con una nota Ingeo Minas va a determinar mañana miércoles mañana miércoles la protesta de los taxistas plan Tortuga que no apoya a Carmelo Guerrero dice que no apoya eso porque a él no le importa que a los asociados de la abeduría le saquen un parte por superar los límites de 60 kilómetros por hora en la autopista no le importa que le saquen un parte de 308 mil pesos pero mañana Ingeo Minas en Bucaramanga va a determinar qué es lo que ha pasado por qué se están presentando sismos por qué se están presentando temblores movimientos telúricos en esta zona de Santander frente a los sismos registrados en los últimos días para el próximo miércoles se espera que la Ingeo Minas entregue un informe que explique la causa de estos continuos temblores nosotros técnicamente no la podemos soportar hasta que no llegue un informe del instituto que está creado para este tema como es Ingeo Minas precisamente para el próximo miércoles estamos citando al director de Ingeo Minas en Santander para que nos explique al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Bucaramanga y vamos a invitar también a los otros compañeros del departamento y del área metropolitana a ver qué concepto técnico tienen sobre esta actividad címica que se ha sentido en las últimas semanas sobre todo aquí en el oriente del país por ahora se activaron las alertas en las oficinas de gestión de riesgo de Santander para estar atento frente a cualquier eventualidad una orden que dio el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo a todos los municipios del departamento de Santander activar inmediatamente los consejos municipales de gestión de riesgo y estar muy pendientes de toda la información que nos dé el instituto encargado de este tema en este caso Ingeo Minas el sismo esta madrugada según el Ingeo Minas registró una magnitud de 5.2 grados y se presentó a las 4.41 de la madrugada con epicentro en Tamarauca esto de la parte sísmica es muy complejo uno no sabe realmente cuáles vayan a ser los resultados de un fuerte sismo pero las instituciones estamos tratando de hacer todo lo posible de prepararnos para cualquier afectación en menos de dos semanas dos fuertes temblores han sacudido al oriente de Colombia bueno eso fue lo que pasó y lo que van a mostrar mañana bien por mi amigo Freddy Raguá Luis Alberto Bartetriana dice José te admiro por tu buen programa y que Dios te bendiga tengo una pregunta que hacerte hace dos años hace 23 años asesinaron a mi padre el ejército la móvil 3 en Cuesta Rica Santander mi mamá por miedo uno denunció y le preguntamos a un abogado que qué solución había y me dijo que no había ninguna y que era mejor de hacer eso quieto le agradezco me puede hacer qué puedo hacer hermanito claro que sí usted debe presentar una denuncia entrar a la página web Comisión Interamericana de Derechos Humanos vayan a la sala de internet que le ayuden presenta la denuncia pero usted ya tuvo que haber presentado una denuncia penal por eso quién quién era el comandante dónde lo mataron por qué mataron a su papá que investigue nuevamente claro usted presenta la denuncia y tienen que judicializar porque eso es un falso positivo y los falsos positivos lo están pagando bien lo uno la plata que le dan a las víctimas y lo otro la cárcel que le dan a los sinvergüenzas que hicieron eso también saludo para Freddy Torres que nos está sintonizando y quiere que lo colabore frente a una situación hace cuatro años se afilió a Chevy Plan para ser adjudicado por sorteo a un carro de aveo he tratado de retirarme tengo siete millones de los cuales me entregan solo cuatro uy cómo así siete millones de Chevy Plan y le entregan solo cuatro qué tal eso me entregan solo cuatro y debo esperar tres años más como si fuera poco será posible una demanda sí señor presente una demanda vaya un abogado experto en derecho en derecho administrativo y presente la demanda claro que sí tienen que devolverle la plata completica y haga escándalo por todos los medios de comunicación bovinados a Yara también nos está sintonizando a esta hora uy hay muchas personas que están conectados a Linda Yelitz en San Cristóbal a Patricia Monrol Rojas saludamos a Alberto Jaimes Leal que está también a Marco Aurelio Sierra Galvis a Martín Vega a Moni García a Yes Blady Pimiento Wilson Prada a Yara Sepulveda a Luis Alberto a una nena que nos escucha siempre Mayerlicio Marita Arisa que nos está sintonizando ¿qué tenemos Juan? tenemos el ah sí señor sí 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 ¿mataron? ¿mataron? ¿que mataron a un indeseable atracador de taxistas? ¿cómo así? ah sí señor a un a un muchacho que era atracador de taxistas era muy indeseable en el barrio de Campo Hermoso la misma gente estaba cansada porque el muchacho le metía la puñalaja a todo el mundo esa noticia fue la pasamos ayer pero miramos que es lo que nos dice William Ramírez ¿cuáles fueron las otras causas? y William denme la información más completa sobre el muchacho que mataron con un changón en el barrio de Campo Hermoso que le había herido el perro al agresor el caso se presentó en horas de la noche cuando uno de los menores en venganza porque el otro le había causado varias heridas con puñal a su perro consiguió un changón y le disparó en el pecho los hechos ocurrieron frente a la cancha del barrio de la cancha de la cancha de la intolerancia social ¿cómo trasciende algo menor que si fue así por la pelea de un perro ¿cómo otra persona le quita la vida a un ser humano por una cosa que se puede conciliar que se puede mediante el diálogo llegar a una conciliación y pedirse perdón y en fin buscar otras alternativas el menor agresor fue capturado por la policía gracias a la presencia de una patrulla que se encontraba cerca al lugar de los hechos hubo una reacción rápida del cuadrante de los apoyos que tenemos y se dio captura al sujeto que causó la herida y posteriormente de la persona con el arma de fuego y se está judicializando ante la autoridad competente la policía lamenta este nuevo caso de intolerancia que se suma a los homicidios registrados durante el 2014 la intolerancia que está radicada en la mente en el corazón de estos sectores conducen a que haya muertes una nueva muerte por un hecho de intolerancia en el que un hombre quiso tomar venganza por el ataque contra su mejor amigo el perro pero ¿qué tal le sonó? la policía captura al muchacho este que mató una liebre completa a eso sí pero al muchacho que había atracado había matado taxista había puñaleado había hecho de todo a él nunca le hicieron nada ay Dios mío mire este accidente de la carrera 27 ahora sí mostrémoslos esto fue la muchacha de pantalón verde ahora cuando la vea Juan que le vea carita más o menos me la poncha ella fue la que se comió el semáforo iba por la González Valencia en sentido sur-norte no, oiga no le causó heridas a la señora que está acostada en la camilla la muchacha de pantalón verde que está en la ambulancia a ver, a ver que se le vea la carita que se le vea la carita por favor que se le vea la carita porque uno piensa que las viejas es que bueno ahí fuera esa se pone brava porque la estaba grabando no, mucha belleza pues aquí, écheme un poquitico más atrás con el cursor déle dos punticos véala esa ahí esa es la belleza que se comió el semáforo y le ocasionó heridas a la señora ella la que déjela rodar esa es la que conducía a la B-Win Negra que a la señora que está tirada allá que ya iba para la casita una madre de familia que lleva para la casita y por qué porque la de verde que iba en la B-Win Negra se comió el semáforo y al comerse el semáforo pues se llevó a la niña se llevó a la señora perdón esto ocurrió en pleno cruce vean ustedes esa es la González Valencia ¿cierto? y esa es la B-Win Negra esa es la B-Win Negra ¿cierto? y la placa es QVO 97B ¿ustedes saben quién la maneja? díganme el nombre para saber que esa china fue la que se tragó el semáforo miserablemente y ocasionó el golpe a la señora esa de la moto roja que venía por la 27 normal por su vida pero la chinita esta como iba afanada tal vez que se hacía chichí o llevaba la matacha escalabrada algo pasó pero de todas maneras iba con afan y se comió el semáforo y pensó que comiendo el semáforo no le hacía daño a nadie y le ocasionó daño a la señora la moto de esta BFD 99A ¿qué fue lo que ocurrió? ¿cómo se llama la lesionada? ¿cómo se llama la herida? vamos a preguntarle ahora a los amigos los que hicieron la primer respondiente vamos escuchemos escuchemos la información no aquí todavía no la tenemos pero ¿qué tal eso? motociclistas por favor seamos responsables por más afan que lleven no nos quemamos un semáforo no hagamos un giro prohibido ¿por qué razón? porque definitivamente siguen dañando a muchas personas pensando que nunca nos va a pasar nunca vamos a hacer nada bueno saludo para mi amigo el doctor Luis Eduardo Rodríguez Pinzones director de tránsito Florida Blanca que me lo encontré y que gracias a Dios está muy bien después de que estuvo al borde de la muerte bendiciones doctor Luis Eduardo Rodríguez usted que fue alcalde de Florida Blanca fue buen director de tránsito usted dejó un superávit a la dirección de tránsito de Florida Blanca me acuerdo dos mil millones de superávit y ahora este director de tránsito que está ocasionando pérdidas por ochocientos millones de pesos acumuladas a la dirección de tránsito déficit de ochocientos millones de pesos quiere jugarse en mugre con los motociclistas y con los conductores poniendo los límites de velocidad y poniendo cámaras de fotovultas para cuadrarlo del déficit quedó torcito este Gervanaponte saludos moteros Dios me los bendiga feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!